Ahí sentirás mis manos Ahí donde te toqué Allí sentirás mis labios Ahí donde te besé Allí en los cuatro rincones De tu pecho yo estaré Allí en los cuatro rincones De tu pecho me tenderás Allí en el lecto del viento Mi voz siempre escuchará Allí en los cuatro rincones Mi recuerdo llevarás Allí sentirás mis manos Ahí donde te toqué Allí sentirás mis labios Ahí donde te besé Allí en los cuatro rincones De tu pecho yo estaré Allí en los cuatro rincones De tu pecho me tenderás Allí en el lecto del viento Mi voz siempre escuchará Allí en los cuatro rincones Mi recuerdo llevarás El varás Allí en los cuatro rincones Allí en los cuatro rincones Allí en los cuatro rincones